canario hola amigos youtube primero feliz domingo que hace muy buen día os quiero mostrar en mi aviario 2018 y todo lo que tengo hecho por aquí vale y todo lo que he hecho poco a poco y ya está terminado primero vez yo fui en esta ventana voy a poner más cerca hasta la mosquitera lo ven ahora no lo veis lo ve mirad la estudia por todos sitios estupendos de la mosquitera y no quita nada iluminación mira esto de aquí otra tela mosquitera diré dónde la compra fue la tienda del canario punto con la podéis conseguir mira qué guay me tiene uno y vale y se cierra solo tú entra mira lo es que se cierra y estáis fías que la de esto mira este pequeño viario tiene también el filtro un filtro de partículas aquí está que todo como yo lo veis que no debe de por qué sabes lo que te digo que lo pongo cuando está cerrado se va al día para que se falla filtrando el aire que mira como tengo los padres este de aquí son machos que los tengo de recero por ejemplo de cerró a la blanca y ese nevado a la blanca y eso que sobra si alguien está interesado que me lo diga por favor esos mosaicos esos buenos mosaicos que me están sobrando aquí tengo dos módulos para ir echando las crías y para esperar a pimenta los 45 días así que de aquí ya está visto abrimos esto está muy chulo porque con los gorriones con todo la distancia viruela no la ahorramos hay que ver sistema de de tracción de aire aparte que esto está súper aireado no duele nada para vamos con este este ya tengo el módulo ahí obviamente traté las mosquiteras mucho mejor pero aquellos que vale 8 y no vale ni ni 14 euros los dos y mira qué bien pues vamos aquí como siempre he dicho los módulos los módulos nuevos que le ha puesto en su sitio más este de aquí y he dejado de espera este módulo para las crías y este es todo para las crías la visión de aquí esperando los 45 días en fin lo de los huevos aquí muchísimos nidos por aquí por ahí tengo más bañeras y gantes documentos y papeles más nidos aquí tengo los comederos aquí tengo 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 lo que es limpieza del aviario que solo los periódicos la bolsa de basura el total que por cierto es increíble como limpio esto es increíble yo lo inundo todo es lo que lo queréis ver me lo dice y también es que no tengo ningún problema esto de aquí aquí está con mi la comida lo que es la comida de los animales por aquí vicosos y demás la neverita donde meto todos los medicamentos y todas las cositas las vitaminas por ahí el pantacón ahí pongo la garrafa de agua por verano para refrescarse el tribiotis y aquí hay más cosas en especial crías que no lo que utilizamos esto ya no le voy a usar más medicamentos prefiero tener los paros tener menos paro pero más fuertes esto de aquí que está aislado porque esto suena esto lleva un corso de dos de profundidad que todo si no retumbar por por todo el edificio en fin y aquí más suministro de comida y más cosas que tengo que guardar está esto de pienso mi aspiradora que le aspire porque con las plumas barré imposible cuando hace más 10 pongo el de humificador el limpiador de semillas lejías a una fotográfica que he terminado y más aulas y más aulas y más transportines porque ellos transportines de envío y toque yo lleno y lo último que os quiero comentaros vale que yo creo que os va a gustar para la gente de la tienda del canario puntocom vale quien compre 100 euros de producto incluido desde el viernes pasado hasta éste se llevará de regalo 100 euros de producto de producto envío aparte se llevará o este poste de higueros un calendario o esto de aquí que lo abriré para que lo veáis un poste de canario valorado en 5 euros está muy chulo completamente gratis si os lleváis ahí está no ven mirar pues llevará este poste o llevará este poste ss al azar o este de aquí tengo tres modelos para qué os guste este diamante que es precioso un poste grande y adorno mucho el labial y de todos modos lo pondré por aquí y ya está además como ya sabéis si compras 59 euros 59 euros hasta 5 kilos envío gratis por ejemplo lleváis los pigmentos lleváis el envío gratis y un poste gratis el poste al azar vale espero que os guste en mi aviario y mirad cómo tengo las paritas ya esperando haciendo el mío ahí voy a poner mi huerto urbano y atrás que la semana que viene estará todo lleno y mirad cómo está ya los paritas y las paritas que están increíbles buena limpieza buena comida y como siempre digo vamos a mirarlas esta en 3 días está para poner así que en 3 días ya casi lo está montando espero que os guste bueno este es el otro que el otro limpio de espirto que no lo ha dicho y atrás tengo la estación meteorológica que le tengo que darme las pilas 22 grados que hace un clima especial que aguantando la hembra espero que os guste hasta otra amigos canarios hasta otra vídeo youtube un gran saludo y os dejo con esta espectacular para mí hasta luego